Tú tienes todo lo que busco, conocerte para mí es todo un gusto Tienes algo en particular, algo que te hace más Algo que no entiendo, que no me para de enamorar Tú sabes bien quién eres, la que me mancha el labial La que se duerme sin despedir y sin avisar La que le encanta molestar y fregar La más bella del lugar Y me llevas lentamente a imaginar A una vida donde tú puedas estar Y me llevas lentamente a imaginar A una vida donde te pueda cuidar Sé que te he dicho mil veces que nadie te va a querer ¿Cómo yo lo voy a hacer? Que tú pones buena suerte en mi viernes Sé que tengo tu nombre, está todo en mi piel Que ella te extraña aunque te haya visto ayer Ostente fuerte, yo siento lo mismo que tú sientes Miradas que no mienten, sonrisas que muestran dientes Contigo todo es más que suficiente No ocupo de alguien más, solo aquí presente Y me llevas lentamente a imaginar A una vida donde tú puedas estar Porque si no es contigo no es con nadie más Es algo que tú nunca, nunca entenderás Con alguien más yo no me puedo conformar Sabiendo que alguien va a tomar mi lugar Nadie te verá como yo te voy a ver Quiero cumplir las cosas que acordamos de nacer Y si la vida me la escoge Yo escojo a ti otra vez Y me llevas lentamente a imaginar A una vida donde tú puedas estar Y me llevas lentamente a imaginar A una vida donde te pueda cuidar